¡Suscríbete al canal! La décima, macho, te les cuento con joder, macho. No pienses que luego nos dicen tal. Bueno, hemos, como podéis ver, retocado un poquito la alineación, ya tenemos los nuevos fichajes, por ejemplo, yo ya he optado con el Sevilla con Barbosa, también, por ejemplo, he puesto ya también a Dini Suárez del Barça B, un chaval que tiene buena pinta, al parecer, Yago Aspas, que viene curtido de la Premier. O sea, que ya hemos optado un poco por modificarlo y apostar a cómo va a ser este partido. Yo la lié también ahí, he tenido que hacer unos movimientos un poco extraños, quité ahí a Xavi Alonso para que jugaran todos los fichajes de este año, como veis tenemos ahí a Keylos Navas, a James, lo tenemos ahí de medio derecho defensivo, que bueno, es una posición que efectivamente no es la suya, pero era para que jugara, básicamente. No iba a quitar a Bale, tío, y luego a Kroos ahí lo pusimos de medio ofensivo. A ver qué hace el Madrid de este nuevo, tío. No sé, pero la verdad es que tiene un señor equipo, tiene las posiciones completamente reforzadas, está muy bien, y yo con el Sevilla a ver qué hago, pero bueno. Pero lo cierto es que el Madrid chapó la plantilla que ha hecho, lo del portero, la verdad, tenía que echarlo, o sea, no había otro, a Casillas no lo puedes echar porque es Casillas. Es un hito, es un símbolo. Así que es cierto que, yo que sé, la prensa de otros equipos en Barcelona, pues está riendo de lo que pasó, pero francamente, yo creo que no quedaba otra. Uno tenía que irse y obviamente tenía que ser el Diego. Bueno, pues vamos allá, saco yo la Supercopa de la Comienza Tenocio TV, la Supercopa de Europa. Vamos a intentar ahí jugar un poco por la banda, ya que tú vas a tener mucho juego ofensivo, vamos a ver si abrimos. Madre mía. Ahí, 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 ahí. Solidarios. Madre mía. Val, Valón, ¿qué pasa, tío? ¿No cortasteis el césped? Estoy jugando un Maizal. Ya empezamos con un Noruega, un Noruega, un Noruega, un Noruega. Es que yo soy del Barça, tío, ya lo sabes. Ahí, 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 bien, buen regate. Bueno, hay que decir que mientras grabamos esto, está haciendo vídeos David de móviles en otra habitación. Si es que somos ya los profesionales, ya tenemos aquí estudios. En uno se rueda, aquí no hay quien viva, en otro siete vidas, como ves. Ya os pasaré la factura de alquiler. Estoy súper actualizado en la serie, macho. Bueno, 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 de momento te voy combinando ahí, tío. De una manera real. Es como la toca a James, tío. A ver, James habrá que verlo, tío. Hizo un mundial muy bueno, pero no sé, yo no lo había oído hasta antes del mundial, ¿tú? Adiós, tampoco. Es que se ha dado movida, ¿sabes? A ver, seguro que es un jugador. Venga, Barbosa. Portero también nuevo en Sevilla. Igual no juega de titular, pero bueno, vamos a ver cómo se defiende en el partido. Se ve muy lento, tío. Sí, yo también lo noto súper mega lento, tío. Pero bueno, como es play todavía, yo no estoy acostumbrado a jugar en play. ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? Tranquilos, sevillistas, que os voy a honrar todo lo que pueda, ¿eh? Con el cariño que le tengo yo. Con el cariño que le tengo yo a Sevilla. A mí me mola la hostia, yo era mi segundo equipo hace un par de años. Ah, ya, cuando estaba Juan de tío, esa temporada que tuvieron con Canuté, con Renato, Poussin y demás. Me encantaba, yo en el FIFA de hecho. Uy, 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 uy. Me faltaron ahí 40 caballos. Mira Keylor, mira Keylor como la toca. Keylor Navas, portero de revelación también del mundial. En este mundial ha habido muchos porteros de revelación, me parece a mí. Bueno, pero como digo yo, ya era bueno antes de que lo ficharan a Madrid, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Mira, uy, qué despeja de puños más... No sé, a mí no me mola eso, ¿eh? La presión del Sevilla que va ascendiendo a tres cuartos de campo. Fútbol combinativo, pero lento por parte del equipo andaluz. Mira qué fallo de Marcelo. Hostia, tío. Vale, venga, vámonos. No, yo creo que el Sevilla no le podemos decir nada, tío. Ha ganado este año otra vez la UEFA. ¿Qué coño le vas a decir, sabes? Se ha reforzado bien las posiciones, es decir, ha fichado bastante gente. Es cierto que es gente muy joven. Gente de mucha cantera y sobre todo de segunda división. Pero esta segunda división española igual es más importante que... Igual es más discutida. Incluso me atrevo a decir que la italiana, ¿eh? Que la sería... O que la... Es una... Es complicada, tío. Es muy complicada, tío. De hecho, el año pasado no sé si había seis puntos de diferencia entre el primero y el último, tío. Sí, llevan unas cuantas temporadas ocurriendo esos grupos tan conjuntos, digamos. Esa poca diferencia de puntos. Y sí que en las últimas jornadas es cuando se decide todo. Y además hay muchos partidos, ¿sabes? Pocas interrupciones. Es complicado, ¿eh? No me mola a mí, no me molaría tener... Entrar a un equipo de segunda en España porque no debe de ser muy sencillo. Apoyos. En Sevilla se intenta defender, mantener el tipo. Tenía que tirar, tío. Tenía que tirar para ver si al menos el botón era ese. Tenía que tirar. Y sí que es cierto, hablando ya de tu equipo, del Real Madrid Club de Fútbol, que yo como culé que soy, pues, francamente, se ha reforzado muy bien. No hay que admitir las verdades como son. Ha buscado chavales fuertes. Una vez más chavales con potencia física. Mira qué chilena que te iba a hacer. Y seguramente le salga bien. Ahora solo le falta, quizás, limpiar un poquito en casa. Que el Madrid, eso, vuelvo a decir, lo sabe hacer bien. Ahora cuando llegue Raúl ya verás. Es verdad, lo iban a fichar, ¿no? A Raúl. El director deportivo. No llegó ya, de hecho. Se están llenando mucho de gente de la casa. Raúl, Zidane, este, el otro. Madre mía, no corren, tío. Yo voy a tener un poco de chicha, tío. Es que no puedo, tío. No puedo hacer que esta gente corra. Porque si no, no llego a la segunda parte. Ya sabemos cómo es FIFA con equipos medianos. Voy a tener unas tactiquinas aquí. Si no, macho, no hago nada. ¡Ay! Bueno, si me seleccionas el jugador, guay, ¿eh? En cuanto a esta competición, pues, ya sabemos cómo es. Es una competición complicada en la que muchas veces hay sorpresas. Ya sabéis que se juega un solo partido. O sea, que podríamos incluso ir a los penaltis. Muy discutida y, además, muy disputada, quiero decir. ¿Cómo la toca? Y el trofeo me gusta mucho, tío. La forma que tiene la Supercopa de Europa a mí me encanta. Es un trofeo interesante por eso. Porque te enfrentas a otro equipo de otra competición europea. A un solo partido que puede pasar de todo. Ojalá hubiera más competiciones. Bueno, esto lo va a tener fácil y yo solo hay que ver la alineación, tío. No, efectivamente, ¿no? Pero, bueno, también hay que decir que el Sevilla tiene muy buenos jugadores en el... En el banquillo. Pero nosotros hemos querido un poco, pues, apostar ya por la gente nueva. Vamos, Cris. ¿Dónde vas, tío? No puedo pararlo, no puedo pararlo. Pero me da ahí con el pecho. Sí, va para dentro. Sí, ya no sé qué va para dentro. Yo era cristiano. Espera, tío, que no he colocado al defensa. Ni yo al quinto voy a colocar. Mira qué buena defensa tiene Sevilla, tío. Cómo... Uf. Patético. A ver, Gareth, ¿qué pasa, hombre? Ahí, ahí. Juego desde atrás. Tío, este tésped está muy alto, vuelvo a decirlo, ¿eh? Cantadas. Trabadas. Chacarín, tío. Pfff, cómo cuesta sacar el balón, tío. Qué malos son, tío. Mirando los suscriptores, ¿sabes? Es que no es fácil, tío. Tenemos un nivel ahí muy similar. Y el balón yo no sé por qué... Somos igual de paquetes, ¿verdad? Yo no sé por qué el balón va tan lento, tío. Es que me está dejando flipado. Yo estoy acostumbrado, tío, a jugar al modo, tío, ese del... Ultimate de los cojones al... A los clubs, vamos. Sí. Y va mucho más rápido, tío. Va más rápido. No sé si te estaba muy... Bueno, la verdad es que los jugadores son... ¡Qué suerte tienes! Ahí está. Y ojo, yo sé que el Sevilla, tío, es un equipo que juega muy bien contra el Real Madrid. Las últimas temporadas de liga siempre le mantiene... Es un título, tío. Madrid va a salir a morder, ¿verdad? No, ya, pero... Y el Sevilla... Hay mucha disputa entre estos dos equipos. El Sevilla siempre sale a morder al Madrid. Es como... Algo así como lo que pasa con el Betis y el Barcelona. Yo siempre que veo al Betis contra el Barça le veo que va muy aguerrido. Muy sólido. Y cuando veo a Sevilla contra el Madrid, pues le veo que le sale a matar. Y de momento se adelanta el equipo andaluz. Y entrepintado. Más en el cero. La jugada pausada. Quitamos las estadísticas rápidamente. Saca de centro al Real Madrid. Debe hacer rápido aquí. A gente le gusta ver la acción. No, tío, es que es muy ofensivo tu equipo, ¿eh? No lo estás explotando bien. Igual es por eso, porque es demasiado ofensivo en la colocación. Pero bueno, hemos apostado... ¿Qué apostaste? Por un... Al final un 4-1-4-1. La que viene por defecto. No te queda nada. Lo que pasa es que quité defensivo y metí más ataques. James está jugando donde no debería jugar. Pobre James, tío. A Kroos yo no lo he visto en todo el partido. Tú lo has visto. No, pero Kroos para mí va a ser el nuevo... Para mí, ¿eh? Este nuevo... Este de aquí creo que es. El nuevo Sajiro. Ahí lo tienes, me llamo. Hola, Kroos. A ver cómo la toca. Qué grande, Kroos. La primera rueda de prensa cuando llega al Bernabéu y dice... Todo lo que es hoy se lo debo Guardiola. Son dos cojones, tío. En el Bernabéu. Es un partido de pretemporada, tío. En realidad son estos títulos, pero ya son títulos que obviamente luego te marcan la temporada porque decir... He ganado este título, pues ya es algo. Y si no que le pregunten al Tata Martino. Yo te digo que gano un título. Ganó la Supercopa, tío. ¿Otos entre los noranidos del Barça sin ganar nada, tío? Pues en los últimos años, pocos. No, te jodos, porque tampoco han cambiado de entrenador así como... No, no, pero ya. Rijkaard, estamos hablando ya del 2003, tío, ¿no? Ya, pero ¿por qué estás hablando de entrenador de la hostia? Rijkaard. Me encantaba, tío. Ya luego ya se le fue, no sé si el cambio de camello. Se supone que todo el mundo dice que empezó ahí el Barça, tío. Para mí, sí, claramente, tío. Y el Madrid, es que... Con todo lo que llevaba Mourinho, tío. Tres años luchando, ¿no? Por la Champions y el Ancelotti llegó un año. También construyó bastante, ¿eh? Sí, el Madrid le debe mucho a Mourinho. Lo es pese a quien es pese. Sí, las bandas, las bandas. Quería sorprender, pero es que... Me parece a mí... Que va a ser que no. Y estos partidos de Supercopa, pues... La verdad es que suelen acabar siempre así. Yo, los últimos que he visto... Resultados muy cortos, muy extremos, yendo a prórrogas... Son complicados. Y además, los equipos tienen que, obviamente, ya plantar cara... Y prepararse para la primera jornada de Liga. Porque este año en la Liga sí que... Ojo, ¿eh? El Atlético, para mí, no se ha reforzado como debería. Yo creo que va a ser ahora ya, sí. Volveremos a la rutina de un Madrid-Barça. Uff. Pero a Lía Bale, en un momento... Metió una siempre temporada, tío. Qué cabrón. Mira el primer millón. Es que Bale es un crack, tío. O no es un crack. Pues bueno. Recuerdo yo de ficharlo en los FIFA cuando estaba en el Tottenham, hace mil años, que no lo conocía ni su madre. De hecho, a Bale lo quería el Barça hace tres años, o sea. Pero bueno, eso siempre ha pasado, ¿verdad? Todos los jugadores que quería un equipo, al final... Además, ha sido gracioso porque siempre han acabado al revés. O sea, lo quería el Barça, al Barça ahí detrás de él. Estuvo un año entero, posiblemente, detrás. Y lo coge Madrid y rasca. Y además es lo típico que sale... El Madrid-Neymar... ¡Ah, es penalti! Neymar para aquí, Neymar para allá y llegó el Barça y lo compró. O sea, son cosas, tío, que al final... El Barça este año para mí se ha reforzado bastante bien. Por fin ha reforzado los centrales, tío, que ya iba siendo hora, por Dios. Así igual a Piqué se le da, como decías tú, antes de empezar el partido, ¿no? Estamos hablando un poco de fútbol. Así igual a Piqué se le da un toque de atención. Y lo largan de una vez, que bajo mi punto de vista... Bueno, es que tiemblen. Se acaban de fichar dos centrales en Barcelona y el... Y ojo con Bermalen. A mí ese chaval me gusta. Si le respetan las lesiones, cosa que en el Arsenal no le ha ocurrido, pues puede ser un jugador muy, muy interesante. El otro yo sí que flipo ya con el Neymar. A ver... Me sorprende que no hubiera partido, tío. Lo que no puede ser tampoco es la manía que tenemos de hacer grandes a los jugadores que de repente juegan en un equipo... ¿Sabes? No, no te entiendo. Hostia, pues que no es bueno de repente ese tío. Con los jugadores de Valencia era muy bueno. Sí, que en Valencia era aguerrido. Pero no era conocido, es la putada. Entonces es igual que el Keylor Navas, tío. O sea... No, no, ahora sí te tiene... Yo me acuerdo que ha marcado muchos partidos al Barcelona, tío. Mierda. Sí, maté algún gol y alguna jugada al Barça le ha hecho. Pero es que, tío, ya se las ha hecho hace unos años, ¿no? Ahora. ¿Sabes? Es que ahora estamos hablando de un tío que cumple 31 años en dos meses. Pero no sé, yo creo que Bermalen va a ser la clave, tío. Me alegro mucho de ese fichaje. 28 añitos, por cierto. A ver qué pasa, te veo ahí. Mira qué atontado está el delantero. Bueno, minuto 75, vamos, vamos. Te tengo que entretener así hablando porque si no... ¿Qué pasa? ¿Ahora ya no hablas? Claro, ya te digo, ¿verdad? Mira, el croissant. Acabo de hacer el croissant, míralo. Podría pasar un poco de emoción ahí al final. Yo no tengo ya cuerpo. El L1 Triángulo a ti no te gusta, ¿verdad? No sé ni qué es eso ni lo que hace. No, no te va. Vale, te lo juro. Yo no sé lo que hace el L1 Triángulo. Lo que acabo de hacer, el paso por encima de la prensa. Ah, era el puto pase ese asqueroso de FIFA. Por ese pase, por esa combinación, efectivamente, no voy a comprarme el FIFA 15. Sí, seguro que sí. Ya te lo digo, al menos de salida. Yo nada más que salga, hombre. Tengo unas ganísimas ganas. Nada, Destiny. No tengo pa' tanto. Se viene abajo el Sevilla que ha encajado del gol de empate cuando llevaba el partido encarrilado y tranquilo. Vamos, Rayes, por Dios. Te invito luego una voz a pipas. ¿Qué pasa? ¿Por qué has dejado de hablar? ¿Qué quieres que diga de las pipas? Joder, pues diga algo, cerdo. Estás ahí concentrado para meterme un gol, tío. Todos los quieren que gane el Madrid. ¿Cuántos suscriptores habrá del Sevilla? Pues de los casi 14.000 que somos, creo, según el último estudio que hice, unos 7.000. ¿Del Sevilla y del Madrid? Del Madrid que hay 500. Seguro que sí. Seguro que sí. Teniendo en cuenta que esos 12.000, seguro que españoles hay 5. ¡Ay, tío, qué va, hombre! ¡Ah, te quinta el balón! La animación del balón es brutal. ¡Hostia, tío! No, pero creo que FIFA 15 ya nos lo mejora. Ya nos meterán otra nueva, que tarde más. Es para que vaya cargando el juego. Ya, claro. Es toda una carga de texturas encubierta, en realidad. Claro, es para que el público mueva la mano. Ah, tío, este año voy para el Pro como un avión. Pues dicen que va a ser la hostia. Dicen, joder, es que este año va a resurgir Pro como Call of Duty. Sí, Call of Duty. Call of Duty tiene una pinta brutal. Y te lo digo yo. A mí ya sabes lo que pensaba de Call of Duty, pero lo que he visto, tío, a mí me ha tenido una pinta. Bueno, esto que es coger entre Destiny y Call of Duty. Y mira que a mí no me gustan los juegos así. Ya empezamos de Rai Espadiario. ¡Nos vamos a la prórroga! ¿Cómo que prórroga ni que devuelves a ganar? ¿Qué dices? ¿Que aquí hay prórroga? Clásica. A ver yo el botón, que si no... Cago en 10, tengo que meter a otro día. Ya. ¿Tú quisiste hacer esto más largo? El verano futbolístico. Siempre andamos con la misma. Cago en la hostia. Se va por la banda, Marcelo canta. Para variar, no tiene delantero, sigue obviamente, se duerme. ¿Qué habrá que decirle a la gente a ver que quiere ver del FIFA o tenemos ellos? Pues no sé, tío. A ver que quieren ver. Uf, ¿te imaginas? Queremos ver la liga holandesa. Pues no juega la liga holandesa, ¿no? En Eredesville. Hay muy buenos jugadores. Gran selección de jóvenes se ha hecho Van Gaal. ¡No, no! ¡Por Dios! ¡Qué paquete! ¡Qué paquete, por Dios! Joder, ya no sabía qué botón darle, tío. Anda, venga, no me rayes, tío. No me rayes, que yo quité las movidas estas. ¿Qué es que haga? Joder, pues a mí no me sale. Se mete otro te hago el gusano. Te hago el gusano. Gusano ni hostias. Lo que pasa es que recibió un WhatsApp. Sí, ya, claro. Y un Telegram, claro, no sabía abrirlo. Y un Instagram. ¿Un Telegram, un Instagram? Que no, tío, que no. Que te digo yo que Call of Duty este año va a ser el año. ¿Pero de qué estamos hablando? De todo, tío. De todo el mundo de los videojuegos. Además, ahora va a ser la Gamescom. También, igual cuando veis el fútbol ya estamos en plena Gamescom. Y también tiene muy buena pinta este año. La mayor feria de videojuegos a nivel europeo. Parece que por fin van a presentar, no juegos nuevos, sino juegos que están desaparecidos en combate. La verdad que igual hacemos un especial. Ya nos invitan, tío. Ya nos invitarán, si no ya nos lo pagaremos nosotros con nuestras inversiones. Pero sí que es cierto, tío, que tiene buena pinta este año la Gamescom. A ver si podemos hacer algún video de ella. Ya que no hicimos este año ningún tipo de cobertura del E3 el año pasado. Algo hicimos por el Facebook, me acuerdo. Sí, nos puso un me gusta Willyrex. Ah, es verdad. Efectivamente, tío. Y la gente no se lo creerá, y es cierto. ¿En dónde? ¿En Twitter? Lo añadía favoritos el video, ¿no? Claro, le vendría bien para hacer algún recorte o alguna movida, ¿verdad? Joder, era un video solo de todas las intros de los juegos de la E3, tío. Lo que pagamos por esos derechos, ¿está claro? Tuve que quitar los derechos del video, si no nos fundían. Konami, que siempre va a lo suyo. Ah, pero, ¿verdad? Hace cuatro mierdas de juegos y encima tocando lo muerto. ¿Y qué juegos hizo Konami, tío? Es que yo no sé si te das cuenta que el año pasado... No sé si te das cuenta que el año pasado... Hemos visto trailers el año pasado de juegos que todavía no han salido. Pero, ¿cómo que si no me doy cuenta? Eso lo he dicho yo mil veces cuando hablamos de videojuegos entre nosotros. Y me llamáis, pues lo que me llamáis. Que no paro de quejarme, que no sé qué. Que no me paro de quejarme. Que no me paro de quejarme. Ya, los cojones. Cuando salga de División, hablamos. No puedo, sevillano. Bueno, os lo siento mucho, de verdad. Pero me estoy dejando las cervicales en este sofá. No lo podéis ver. Y sudando la gota gorda en pleno agosto. Y no puedo, de verdad, os lo digo. Casi no llego, Abel, con todo lo que corre. Casi no llego yo. Oye, no va mal el mando de la Play, ¿eh? Está haciendo tal que te queda poco. No es que viene, habrá que hacerse con una Play blanca. Igual, ¿hacemos el unboxing o qué? Como le digo yo, tenemos una edición tal, pero es mejor. En color blanquita, para que veáis cómo es el blanco, si es cromado, si es así, brillante, satinado, opaco. Va a ser igual que el negro. Vamos a ver cómo es, cómo quedan las luces y así os definís. Porque siempre pasa lo mismo. Si sacan la primera, una consola negra, luego todos queremos la blanca. Y si sacan primero una consola blanca, luego todos queremos la negra. Hombre, no... ¡Oh! Los mandos, la verdad, es que tienen una pinta de la hostia, tío. Es mismo. Sí, porque además es el único mando que es... Bueno, el negro es negro todo, ¿no? Pero el blanco va a ser todo blanco, ¿no? Pues no, ahora que me lo dices, creo que... Es contar que tengo yo azul, es solo azul como una carcasa superior. Sí, una gomilla, digamos. Vamos, Sevilla. Ahí está, Barbosa. Tiene muy buena pinta, Barbosa, ¿eh? Prima mía, eso. Hostia, es verdad, tío. Ya lo comentaste antes y no caí. Vamos, Carby. No me fastidies, tío. ¡Ay, tío, se le había el botón, por favor! Sevilla entera estará decepcionada conmigo. Con los que me caen a mí debían... Tengo la bancada en el punto de Triano. Bueno, lo he intentado mantener, ¿eh? ¿Vosotros habéis sido testigos de ello? Bueno, todavía no se ha acabado esto. Ya no puedo más, tío. Se nota que los jugadores ya no se mueven, ¿eh? No jodas, es que... Yo tengo la costumbre de estar todo el rato en el gatillo, tío. A correr, yo también, tío. Así lo comienzan los pasos largos. No puedo. ¡Oh, qué taco más bonito! Pero no sé, tío. Por supuesto, no sé. Si no, haremos los clásicos. Los partidos así, importantes. Y demás. Dios sabe, y Lucifer también, que he intentado dejar a Sevilla lo más alto posible. Lo he conseguido durante 74 minutos de reloj digital. Mira qué guapo es. Así que no os fue a la camiseta de Sevilla el año pasado. Espero que este año le quite la corbata, tío. Bueno, hombre. No está mal. Madre mía. Algo que comentar de este partido. ¿Cómo lo ves? Ganará el Madrid fácil. Yo creo que va a ganar el Madrid, pero me va a costar, tío. El Sevilla no es un... Un malo equipo. La verdad, la copa... Si están ahí, tíos por algo. Es alerrido. Pero bueno, lo que decimos. Si queréis ver algún otro tipo de partido, lo que sea, modo de juego, etcétera, el FIFA, nos lo comentáis. Y en el FIFA 15 vamos a estar aquí, en activo. ¿En activo? Y en pasivo. También. Bueno, Tecnocios. Nos vemos en otra competición de fútbol, en otro shooter, en otro móvil, o en otro análisis. Como allá. En la fotografía. O lo que sea. Tenemos más programación, en realidad, que el grupo Mediaset. Esto es la hostia mochona. Es verdad. Y no nos lo misios, tío. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en otro partido, que a veces empieza a llorar. Un saludo. Chao. Chao.